Lamentablemente ya era tarde, el narco pidió que agarraran muy fuerte al sicario, y esto contra su voluntad, y esa noche lo volvieron la bestia más fuerte y aterradora, una que jamás hubieran conocido, al amanecer perdieron el rastro en el pueblo de este amigo, aquel que era conocido de mi abuelo, pero esa semana se le salían los narcos de control todo, en un abrir y cerrar de ojos, el sicario convertido en un aterrador lobo, destrozó completamente a sus patrones, y dicen que de a uno por uno los arrastró al monte, y que allí enterró los cuerpos, por eso el pueblo se libró del crimen organizado, pero lejos se estaba de saber que había nacido una bestia, una muy fuerte y aterradora, una como jamás haya existido. Amigos buenas noches, soy Chomo San Juan, y les quiero contar otra aterradora historia de sicarios y nahuales, es un evento que me acaban de compartir en estos días, que lleva por título, un brujo convirtió al sicario en un nahual, aterradora experiencia real de un narco, para eso pónganse cómodos, apaguen su luz y dejen volar su imaginación, comenzamos. Mi abuelo paterno contaba que tenía un amigo nahual, y que en ocasiones se paraba en su techo haciendo ruidos, para que saliera a platicar con él, así como lo escuchan, esto pasó en un ranchito del estado de Veracruz en el año de 1970, pero la historia además de sorprendente es increíble, y se las quiero contar con lujo de detalles, porque al día de hoy no me deja de sorprender. Lamentablemente en esos años, el hambre y la pobreza reinaban en el rancho, donde la mayoría de los campesinos emigraron a la capital del país, pero también de allí salieron los primeros en llegar a los Estados Unidos. Por la pobreza de los abuelos, este no pudo estudiar, y para eso se dedicó a trabajar a temprana edad, junto con su amigo Jacinto, un gran amigo de la infancia, el cual casi era su hermano. Cuando ambos cumplieron la mayoría de edad, se metieron a trabajar en lo que fuera. Por su parte mi abuelo escogió el campo, mientras que su amigo optó por meterse al crimen organizado, y lamentablemente desde allí su vida cambió. Al poco tiempo los padres del abuelo le prohibieron la amistad con esta persona, y más porque al muchacho le achacaron varios crímenes, secuestros y hasta extorsiones, así como desapariciones forzadas de familias completas. Por ese motivo, dejaron de verse por mucho tiempo, y mi abuelo siguió pasando hambres y enfermedades por no tener dinero para comprar medicamentos. Curiosamente una noche, cuando regresaba mi abuelo del campo, en el camino se encontró un fajo de billetes. Trató de regresarlos, pero allí no había nadie. El chiste fue que los guardó y esperando a que alguien los reclamara, pero esto ya no pasó. Días después, allí en su catre, encontró otro fajo de billetes, y al contarlos en verdad, sí que era mucho dinero. La cosa fue que siempre aparecía dinero, más y más por doquier, pero hasta ese momento no sabía quién se los dejaba. A los pocos meses, su amigo el sicario desapareció del pueblo. Unos decían que lo habían ejecutado, otros más que se lo merecían, pero hubo quien afirmó que un jefe del narco lo había utilizado en un ritual de invocación para cuidar su negocio, y que había ofrecido su alma, la del sicario, para convertirla en una bestia, una que los cuidara. Total, era bien conocido y sabían de su pobre estado. De hecho, conocían su pasado, por eso a nadie le importaba en ese momento. El pobre de mi abuelo, aún era joven y compadecido, fue a buscar a los padres de este amigo sicario, y ya estos estaban en el olvido, aparte de enfermos. En eso el abuelo les dijo que quería hablar con ellos, pero que por favor escucharan bien su petición, ya que con eso les podía salvar la vida. Resulta que mucha gente, que eran enemigos del hijo, pues querían venganza por el daño que les hizo, y por eso se estaban tratando de cobrar con la vida de los señores. Para eso el abuelo sacó un fajo de billetes y se los dio a los padres del sicario. Después, les quiso ordenar de que se fueran lejos, y que así correrían mucha suerte, la cual no tuvo su hijo. Lamentablemente el ampa y el narco invadió por completo el rancho, y ya nadie se sentía seguro, pero desde allí la historia cambió de una manera aterradora. Un año después, uno de los dueños del pueblo, los que se dedicaban al narco, que eran los que vendían lo malo, pues fueron desapareciendo, al grado que el pueblo quedó totalmente limpio, pero la verdad, ya eran pocos los que vivían allí. Cuando mi abuelo cumplió 25 años de edad, fue visitado por un perro negro, y este como que le quería decir algo, por miedo el abuelo casi le pega un balazo, y el perro mejor escapó para el monte. Una semana después, llegó un zorro nuevamente hasta la ventana del abuelo, y de igual manera este animal parecía que le quería hablar con voz humana. El abuelo se asustó mucho y sacó su machete. Fue por eso que el animal también se escapó. Me cuenta el abuelo que después de un tiempo descubrió que su amigo el sicario, aquel que jamás apareció, era el mismo que lo visitaba todas las noches, pero convertido en diferentes animales. Algunas veces llegaba por la madrugada convertido en un simple gato, otras más en guajolote, en ocasiones en un tigre, también en un gato montés, e incluso llegó convertido hasta en un ave gigante, y solamente así hablaba con el abuelo. Esto que les cuento es verdad, y fue allí que el abuelo le preguntó que cómo terminó convertido en una bestia nahual, y lo que le contó el sicario se sale de la realidad. Cuenta la historia que el amigo tenía mala fama por ser agresivo, aparte de hacer bien su trabajo, pero sobre todo de ser leal al narco. Por eso una noche le dio el patrón la orden para ir al estado de Oaxaca y contratar los servicios de un brujo, pero en verdad uno de los mejores. Al parecer el narco expandería su territorio, y para eso tenía que poner un cargamento de varias toneladas de mercancía en los Estados Unidos, pero eso era imposible, al menos que la carga estuviera curada y trajera la protección de una bestia nahual, un ser aterrador. Hasta allí todo sonaba interesante, y al ave estétrico, y más porque eran cosas que un ser humano no comprendía. Resulta que cuando trajeron al brujo al pueblo, a éste le pidieron que despertara a una bestia para que cuidara la carga, pero que querían a un ser, uno que les diera la protección contra los enemigos. Fue ahí que el brujo pidió que le autorizaran convertir al sicario en ese protector que decía. Que sólo así el negocio sería totalmente un éxito. Al escuchar eso el sicario tembló de pies a cabeza, palideció y se negó a formar parte de ese ritual. Pero ya era demasiado tarde, porque el narco mayor pidió que lo agarraran y en contra de su voluntad. Por eso esa noche lo volvieron la bestia más fuerte y aterradora que hubieran conocido. Al amanecer, perdieron totalmente el rastro en el pueblo del amigo del abuelo. Esa semana se les salió de control todo a los narcos, porque en un abrir y cerrar de ojos, el sicario convertido en un aterrador lobo nahual, destrozó completamente a sus enemigos. Dicen que de a uno por uno los arrastró para el monte y allí enterró sus cuerpos. Por eso desde esa noche el pueblo se libró del crimen organizado, pero lejos estaban de saber que ahora había nacido una bestia, una muy fuerte y aterradora, una como jamás haya existido. Fue allí que mi abuelo le preguntó a su amigo que por qué se dedicó a lo malo y sobre todo no entendía cómo es que se había olvidado de sus padres. Decía el sicario que por ser parte del crimen organizado nadie lo quería, tampoco lo saludaban y si en el camino se lo encontraban le tenían tanto miedo que mejor se iban corriendo y ahora convertido en un aterrador nahual menos iban a querer saber de él. Ellos se querían mucho, por su parte el sicario creció con mi abuelo, de niños fueron muy buenos amigos. La verdad mi abuelito Gaspar vivía más o menos de lo que le dejaba el campo, mientras que su amigo a este nahual pues no tenía ni para comer. Ante esa situación mi abuelo siempre lo ayudó con lo que pudo, le dio incluso ropa y hasta alimentos, por eso ellos tenían una fuerte amistad, una que creció con los años y sobre todo un lazo de hermandad y más porque se ayudaron mutuamente. Cuando el abuelo nuevamente le preguntó que por qué se olvidó de sus padres, este le dijo que no fue así, que siempre los cuidó y protegió desde lejos y que incluso sabía que el abuelo le daría parte del dinero que le dejaba por las noches. El sicario nahual le dijo al abuelo que sabía que compartiría el dinero y que también cuidaría a sus padres, pero también le contó que a él no le interesaba nada del dinero, ya que como nahual no se lo podía gastar ni mucho menos lo podía ocupar, porque ahora estaba maldito y más por todas las cosas que había hecho. También le pidió permiso para venir a visitarlo por las noches y para platicar un rato, ya que se sentía totalmente solo, además estaba triste en el bosque, donde era despreciado hasta por los animales. El abuelo aceptó y desde esa noche su amigo el nahual venía siempre para platicar con él y a recordar viejos tiempos, unos que ya jamás volverán, solo que no era el único nahual en el pueblo. No sé si sería buena suerte o mala, pero en el mismo pueblo la mamá del abuelo le contó a un hermano que una noche escuchó hablar a un pequeño caballo parecido a un pony allí en su patio e incluso sus otros hijos vieron al pony correr por los bosques. La verdad acá no había esa clase de animales y se comprobó que desde ese momento eran visitados por los nahuales. Así que las sospechas de que habían varios nahuales en el pueblo creció muy rápido. En otra ocasión, una bisabuela dice que pasó frente a su casa un caballo negro, pero negro como la noche. Esta noticia se hizo viral y más porque eran frecuentes las apariciones de los nahuales. Por eso cuando los vecinos se asomaban por su puerta y veían al caballo, así como guajolotes e incluso hasta el lobo, cerraban aterrados porque estos animales hablaban solos. En pocas palabras, casi todo el pueblo de Misantla en Veracruz era de nahuales, además de chamanes. Por ejemplo, mis tíos tenían a una vecina, una que estaba mal de la espalda, una que siempre usaba bastón para caminar durante el día. Ya había fuertes rumores de que esa extraña anciana no era del todo humana y resulta que un día mi madre se puso a espiarla por curiosidad y descubrió que efectivamente ella se convertía en un cerdo. Tiempo después le llegó el rumor de que la señora era un nahual, pero de los malos y que salía en altas horas de la madrugada para molestar a la gente hasta que un día le dieron un machetazo y por eso ya no quedó bien. Aún así convertida en cerdo, ya no era igual para la señora porque no tenía la suficiente fuerza para cargar animales en su espalda. Para terminar les diré que en donde yo vivo ahora se sabe que hay nahuales, pero como la mayoría son de la región cristiana, pues prefieren no hablar de esto ni del tema. Por su parte, un día mi abuelo y su amigo el nahual desaparecieron para siempre y de ellos ya jamás se supo nada. Curiosamente, al día de hoy, no sabemos qué pasó con el abuelo, pero creo que está muy bien en alguna parte del bosque en mi santa Veracruz. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan Amigos, buenas noches, es un gusto saludarlos a todos. Bienvenidos a Relatos de Horror Baichomo San Juan en vivo. Este relato que les acabo de contar es increíble, es interesante. Lamentablemente, la pobreza nos arrastra a hacer muchas cosas, tonterías, cosas que ya no podemos remediar. Quisiéramos regresar el tiempo y volver muchos años atrás, pero a pesar de que tengas dinero, fama, poder, no vas a poder comprar el tiempo. Por eso, si acabas de leer, perdón, si acabas de escuchar este relato que te acabo de leer y de contar en vivo, quiero decirte que trae un mensaje en el cual te dice que la pobreza no es mala. Mala es la persona que trata de salir de ella a costa de los demás y haciendo invocaciones, pactando con el diablo, convirtiéndose en cosas, en aberraciones y más que nada trabajando en el crimen organizado. Hasta aquí mi relato de hoy. Muchas gracias por haberme escuchado, espero que les haya gustado. son eventos reales que la gente me comparte. Que Dios me los bendiga y hasta mañana. Gracias.